El ataque por parte de los Santeros de Aguada, con marca de 4 y 1, Fajardo ha ganado 3 y ha perdido 1 en el torneo, la tiene Abreu, atrás el pase, Rigoberto Mendoza, Rigoberto Mendoza en movimiento y llegó, lo vieron jugar, atacó y llegó Rigoberto. 47-41. En otro partido los brujos de Guayama pierden, antes de los vaqueros de Guayama, un 42 por 58, faltan 38 segundos el tercer partido. Casi, 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 una salsita. Aquí el pase para Arroyo, Arroyo a trabajar en el 1 contra 1 y falló, se la lleva el quinteto de Aguada, viene el ataque por parte de Abreu al centro. Y por fin, corazón, por fin, Samhans con la cuirita. Buenísimo el pase de Abreu, se trae la defensa con él, corriendo por el medio Samhans, pase Sergitita y termina con Canasta. Se acercan los Santeros, Colomia, aquí le llega a Liberdiel al medio, el disparo, oh, para Damian James. Puntos 11 y 12 de la noche, lleva tres rebotes. La tiene Abreu, atrás para Rigoberto, Rigoberto para Samhans, va con el pase para Abreu, Abreu, aquí para Clavel y falló, pero hubo falta personal. Le dieron falta personal a Clavel. Y en esa ofensiva están los cinco abiertos del equipo de Aguada, cuando la bola está en el lado contrario, en un lado de la cancha, el jugador grande del lado contrario está flachando y lo están identificando muy bien. Ahí estamos viendo las bolas del mismo lado, del mismo lado, los cuatro abiertos, flachando del mismo lado. Y la falta fue de Sean James, que está en la línea de los suspiros para dos disparos, Gilberto Clavel. Su hermano fue el primer pick del sorteo de novatos este año, con los jugos de Guayama. Lo anunciaron, pero no estuvo activo. Creo que en estos días salió que iba a comenzar a jugar. Vuelve otra vez a producción, Clavel en la línea de tirada. Le dan descanso a Sean James y viene a cancha Nathan Peavy. Está también en cancha por el equipo de Fajardo, ahora Ricky Meléndez. Está saliendo a liberdíaz. Pase para Ricky. Para Arroyo. Arroyo a trabajar en el uno contra uno. Y en el pase, sacan atrás el disparo. Bloop y para afuera. Falló James. Controla el equipo de Aguada. Contraataque con Abreu. El pase para Kuitian, para Abreu. A Abreu se la pica a Sandhan y falló. Otra vez en buena posición, pero no pudo completar. La tiene Rigoberto, que va de tres. Bloop y para afuera. Se la lleva Alexis Colón. Alexis Colón en dificultad. La tiene Arroyo. Arroyo. Trata de crear jugada. Para James, para Arroyo. Que va de tres. Bloop y para afuera. Se queda con el balón. El equipo. De Aguada. Pero hay falta personal. Muy buena falta a tiempo para evitar que la ventaja numérica que tenía Fajardo en ese momento la pudiera capitalizar. Claro. Y cuando pensamos que es Claver, vamos a ver esa repetición. Va a ser bueno. Pero James lo identifica. Sí, había que parar la transición. Había dos jugadores blancos al frente. Dos jugadores de Fajardo. Damion James a cobrar. Él y Fajardo están cargando la ofensiva. Él y Arroyo cargan la ofensiva de Fajardo. Lleva 12 James. Diez. Carlos Arroyo. Y Gastón no ha visto acción en este tercer parcial. Que fue el hombre grande en el segundo parcial. El hombre que metió en el juego a los Santero. Lo tienen de Game Changer en Aguado. Lo traen cuando quieren cambiar la situación de nuevo. Mientras nuevo se mantenga, aparentemente... 51-45. Ventaja de seis para el quinteto local. La tiene Abreu por Aguada. Aquí está Rigoberto Mendoza. Rigoberto Mendoza. Se la pica a Santero. A Abreu que va de tres y falla. Lucha en el rebote y controla. Damion James. La tiene Arroyo. La pierde. Pero con la dicha de que le fue a las manos de James. James a tratar de crear jugada de uno contra uno. Buena defensa por parte de Clavel. Pero se comprometió también en la jugada. Y cometió la falta. Lo leyó muy bien. Gran parte de los ataques que hace James al canasto. Casi siempre son por el lado izquierdo de la cancha. Ahí estamos viendo. Va para el lado derecho, pero siempre termina en el lado izquierdo. Clavel desplaza. Pero sí. Ahí hubo el contacto con el brazo derecho. Fue buena la intención. Leyó muy bien dónde estaba el balón. Pero dos disparos para Damion James. Cuando resta uno veintiocho en el tercer parcial. Se sigue produciendo en la línea de los suspiros. Lleva quince. Este tercer parcial está dieciocho a dieciséis. Dominando los fajaros. Sigue cobrando con éxito. Las tiradas libres. Cincuenta y tres cuarenta y cinco. Abreu. Se la pica a Kuitian. Aquí la perdió Clavel. Con Pee. Va el ataque de Ricky Meléndez. Le entrega rollo. El pase debajo del aro para Colón. A James a distancia. Cayendo. Damion James. Viene con el balón Clavel en una dormilona. Al lateral para Kuitian. Kuitian atrás para Abreu. Están a palo limpio en la zona de la pintura. Y nos está deteniendo el juego Pucho Figueroa. Aérea humedecida por el sudor de los muchachos. Clavel y Pibi, como mencionaste, están a palo limpio en la pintura. Y lo llamaste, Ernesto. Traen a Gastón al partido. Aquí es cuestión de firmar los papeles y ponerle los guantes porque han estado a palo limpio. Están levantando muchísimo los codos. Están bien físicos, bien físicos. Aquí siempre se ha jugado bien físico. Sí, pero en ocasiones ellos dos, te digo que unos guantecitos le vendrían muy bien. Gastón atrás y le llega Abreu. Abreu. Aquí en una encerrona, fallando. Rebote para Cris Gastón. El disparo de Kuitian fallando también. El rebote ahora lo controla Ricky Meléndez. Para Alexis Colón. Pase adelantado para Jay. ¡Y la enterró! ¡Don Pé y Alegría para la fanaticada de Oscar y Duro! Y la única persona que estaba en la pintura para defender a James era Sanján. Nathan Pibi le hizo un box-out antes de que hubiesen lanzado el canasto para sacarlo de la defensa y que James subiera a campo abierto y terminara con ese don Pé. La tiene Cris Gastón. Rigoberto Mendoza. Rigoberto ataca contra todo el mundo y la falta personal. La comete Pibi. Rigoberto Mendoza lleva 11 puntos. De hecho, vamos a ver qué pasa en el tiro libre. Rigoberto tiene el porcentaje más alto desde la línea del tiro libre. Hasta hoy no ha fallado. Lleva de 14, 14 desde la línea. Está reportándose Han para darle un poquito de descanso a Alex Abreu. Está defendiendo a Rollo y eso no es tarea fácil. Hay que seguirlo por toda la cancha sin poder darse el lujo de flotar o de ayudar. Desde ayer estuvo en el banco en uniforme del equipo de Aguada, Matt López. Pero tal parece que todavía no está ready para jugar. Pero sí se ven los corridos y tirando a media distancia. La lesión de Matt fue rodilla, hombro. Operación de hombro. Me da la impresión de que es el hombre izquierdo. En la forma que lo vi defendiendo a los demás muchachos y en la forma que lo vi pasando. Para su posición recibe muchos golpes en esa área. Cobró con éxito en ambas ocasiones el juego 55-47. Va de 3 y falla Damian James y se acabó. Se fueron 30 minutos 55-47. Domina Fajardo. Nos vamos, unos mensajes. Y regresamos. Porque cultivas tu idea hasta lograrla. Vives para brindar la frescura de nuestra tierra. Y siempre ves tu vaso lleno. Te mereces una medalla. Lo mejor de la toronja rosada y auténtico ron palo viejo. Palo ready toronja rosada. Estamos ready. Bueno, a renovar el Marbet. Mira, ¿y ya sabes cuál seguro obligatorio vas a escoger? ¿En cuál tú confías? Yo confío en el seguro. Yo confío en el seguro obligatorio de seguros múltiples. ¿Por qué? Porque si chocas. Tranquilo, con una llamada resuelves todo. Ven acá, ¿y al que choco? Le pagan el mismo día del ajuste por depósito directo. Y son los únicos con el estimado de reparación gratis en sus 35 centros de servicio. Ese es el que tienes que escoger. Márcalo. Y son de aquí. En verdad, en verdad. Está bueno. Ahorra a primera vista con la Jeep Renegade desde 341 al mes. La Ram 1500 Express desde 32,995. O la Jeep Grand Cherokee desde 499 al mes. En tu dealer's Chrysler Jeep Dodge y Ram. La condena por guiar borracho no es solo tuya. Culpable. Guiar borracho es un crimen. Serás arrestado. This season, on baseball, Mike Trout heads to work. Clayton's mad. And he's throwing like it. Oh, Giancarlo doesn't care. He's busy contemplating the 600-foot home run. Mookie Betts. The man with the city of Boston resting on his shoulders. Over in Cleveland, Edwin's got big plans. And the boys from Queens are back together. And hungry. This season, Cy Young is up for grabs. Jose is eyeing 400. And Bryce Harper's having visions of cold October ball. These boys know the feeling. And everyone else is chasing after it. Ain't that right, Tito? That's the season on baseball. Bien, amigos fanáticos. Vamos a los últimos 10 minutos de acción del choque de hoy aquí en Fajardo. La tiene Han por el equipo de Aguada. Entregó y atacó y llegó Rigoberto. Y lleva Rigoberto Mendoza 15. Está lanzando para un 44% del campo. ¿Cuatro intentos de tres? No. 55-49. La tiene James a distancia. El Chialet. Damian James con 21. Luego de 58-49. Se fue y falla. Gastón ahí otra vez. La luchó, la recuperó y convirtió. Cris Gastón. El undécimo rebote de Cris Gastón en 23 minutos de juego. Ese es el cuarto ofensivo. Y tiene 10 puntos del juego 58-51. Aquí viene el pase y tuvo problemas para atacar Pibi. Y se enredó. No pudo convertir y hay falta personal. Y los momentos que Pibi ha estado en la pintura no ha podido lucir. Lo estamos viendo en este partido mucho trabajando en la línea. Las veces que ha tratado de crear ofensiva desde la pintura que el balón le llega ha tenido dificultad. Descanso también en este parcial para Arroyo. La tiene Horta. Horta atrás. Le llega el balón a Cris Gastón. Cris Gastón atrás. Viene el ataque de Rigoberto. Lindo para Rigoberto. De ladito y por el cristal. Y ya llegó a la cuota. Después de una primera mitad para olvidar. Rigoberto está entrando en ritmo ofensivo. Lleva 17. Filiberto va de 3. Y a ley. Movimiento de balón ahí dio frutos. La rotación defensiva no llegó. Fili tuvo espacio. Está lanzando bastante bien Fili de la línea de 3 este año. Trabajo parece que mucho esa parte de ese juego. Y ya ha notado cómo olvidar el buzzer beaters contra Bayamón. Hay 5 triples para el equipo de Fajardo. Trabajo 2 para los muchachos de Aguada. La tiene Han. El disparo de 3. ¡Echale! Segundo de 3 para Rigoberto. Y va a seguir. Lleva 20. Y Ricky no se puede quedar detrás de la cortina o detrás de la defensa. Tiene que retar esa cortina porque ya Rigoberto está empezando a meter la bola. ¡Echale! De 3 para Fili. Y ambos equipos comienzan a quemar la malla a larga distancia. Sexto triple de Fajardo. 64-56. Cris Gastón para Rigoberto Mendoza. Rigoberto vuelve a atacar. Y por detrás hay falta personal. La comete Colón. Bebo ha tenido la asignación ahora de marcar a Rigoberto. Bebo es de los jugadores más defensivos. Ahí está el canasto de 3 de Filiberto. No, de Pibi. Anteriormente le echó Filiberto Rivera. 56 para Aguada. 64 para Fajardo. Digo 63. Aquí está el disparo. Otro para Rigoberto Mendoza. Y todas las cortinas están sobre la figura de Bebo Colón. Y la defensa del equipo de Fajardo no está llegando. Está saliendo solo a lanzar Rigoberto. Aquí está Filiberto. No logra escaparse. La tiene Alexis Colón para Filiberto. Y cuando se la saca de las manos. La pica sobre la línea de Auzah. Y Rigoberto vuelve a hacer de Fajardo. Y hoy Rigoberto ha tirado de todos los ángulos. En todas las situaciones bien complicadas. Y ha podido producir a partir del tercer parcial. Y eso es lo que hacen los grandes jugadores ofensivos. A pesar de que las cosas no le estaban saliendo. Él sabe que este equipo de Aguada depende de que sea parte en la ofensiva. Trabajó el uno contra uno a Liberdiel. Y se olvidó del reloj de los 24 segundos. Y se le acabó el dulce. Rigoberto tiene algo a su favor. Es su brinco. Pero también es un jugador que aunque su mayor fortaleza es la carrera. Porque es rapidísimo. Mete la bola a larga distancia. Pero tiene una intensidad difícil. Pero difícil de seguir. 50 puntos del año pasado. Aquí la tiene Cris Gastón. Por 5 arriba. El equipo de Fajardo. Con el pase para Rigoberto Mendoza. Rigoberto tratando de llegar. Otro para Rigoberto. Y esto se llama el show de Rigoberto Mendoza. Y me ha metido bolas a todo el mundo. A Ricky Meléndez le ha metido bolas a Bebo Colón. Le ha metido bolas a Liberdiel. Y en distintas situaciones y ocasiones. Aquí hay una falta ofensiva. La comete Pibi tratando de hacer una cortina. Y así tira solo cualquiera. Oiga, oiga, han cogido al hombre que venía marcando a Ricky Meléndez y lo han sacado de la cancha. Ayer precisamente esa era la conversación en mi casa. Los grandes cortineros que ha existido en el BCN. Después hablamos de eso. Y el 63-60. Se acercan los santeros. Reaccionan. Reposando en el juego de Rigoberto Mendoza. Que ha hecho de todo y todo lo ha hecho bien. Han buscando qué hacer. Sigue con el yoyo. Para Rigoberto Mendoza. Rigoberto otra vez en movimiento. Acá atrás la tiene Cris Gastón. Y aquí el canasto es bueno para Cris Gastón. Y hay falta personal. Tiene la oportunidad del empate en la línea de los suspiros. Y en cuestión de eficiencia, Cris Gastón tiene que ser de los más altos en la liga. Pocos minutos está viniendo del banco. Está tratando de cambiar el ritmo de juego. Pero los minutos que está en la cancha, señoras y señores, hace de todo. De todo. Viene Matos a la cancha por los muchachos de Aguada. El barbudo pequeñín. Aquí está para buscar el empate. Gastón ha jugado 16 minutos. Y Rick Gastón lleva 10 puntos y ha atrapado 11 rebotes. Lo empató. 63 iguales. Sean James entregando a Filiberto. Filiberto a Carlos Arroyo. Y aquí la perdió Arroyo. Viene el pase atrás. Se queda con ella. Horta por poco la pierde. Aquí el pase para Cris Gastón. Cris Gastón va con el lance. El carasco para Cris Gastón. Se va arriba. El equipo de Aguada. Hay tiempo. Bueno, y están los jugadores de Fajardo y la alta dirección de Fajardo reclamando de que Horta perdió el balance. Tuvo problemas con una de sus piernas. Y corrió con el balón. Esa es la gran alegación. La gran discusión. Que ven ustedes por parte de los vestidos en gabán del equipo de Fajardo. Todas las jugadas ofensivas. El inicio de las ofensivas del equipo de Fajardo comienza con un pican roll. Y el equipo de Aguada no estaba logrando leer lo que estaba ocurriendo. Hicieron todos los ajustes en esta segunda mitad. No les sale nada en la ofensiva. El equipo de Aguada, por otro lado, el equipo de Fajardo, perdón. Por otro lado, el equipo de Aguada encontró ritmo ofensivo. Está atacando bien agresivo. Y están terminando con el canasto. Bueno, pero eso tiene nombre y apellido. Ha sido todo Rigoberto Mendoza. Rigoberto Mendoza ha tenido canastos de tres, de dos, de espaldas al canasto de lado. Trabajando uno contra uno. Atacando por el medio. O sea, también ese es un punto que ha llegado en el juego. Que el hombre que manda en la cancha se llama Rigoberto Mendoza. Claro, claro. Y crea un desbalance, obviamente. Ahí estamos viendo la jugada que creó. Que estaba reclamando también el equipo de Fajardo. No, claro que sí. Porque Gastón está en una buena posición para defender, pero se mueve para tratar de marcar a Roy. Y ahí es donde reclama el equipo de Fajardo de que comete la falta personal. Que los árbitros no lo vieron así. Y los reclaman con tanto esfuerzo porque el momentum lo tiene el equipo de Aguada. Y eso le podría haber quitado el momentum de lo que estaba ocurriendo. Les cuesta el canasto de Gastón. No, se está jugando como dicta y manda en la cancha Aguada. Han sido los dueños y señores del espectáculo en los últimos cinco minutos. Veniendo como cabecilla a Rigoberto Mendoza. La tiene Filiberto. Aquí está Arroyo. El pase al lateral para Ali Verdiel que va de tres. Encialé. Canasto donde se le estaban acabando los 24 segundos. Ocho puntos para Ali Verdiel y su segundo triple de partido. Uno arriba Fajardo. Ya tiene Sam Hand. Pase para Hand. Hand. Con el pase. Ya tiene Chris Gastón. Va por el medio y llegó. Chris Gastón. Y Rigoberto descansando, pero Chris Gastón marcando. Y James está teniendo problemas con marcar a Chris Gastón. En ese ataque y la ayuda no está llegando. Uno arriba Aguada. La tiene James. Ali Verdiel se la pica. Arroyo. Arroyo con Step Away. Fallendo. Aquí por poco la pierde el Quinteto Aguadri. Tiene ventaja de uno. Aguada, 67-66. Atrás, Sam Hand va de tres. ¡Ay! ¡Ciadé! Te lo dije, Natalia. Lo de él es de frente y hasta de tres. Ocho puntos para Sam Hand, su primer triple. Y en el momento más oportuno. Pasa en el medio y falta personal la comete Sam Hand. Y este último parcial lo está dominando el equipo de Aguada. 18 a 11. Luego de 70 por 66 y hay tiempo. El nuevo día reporta que el desempleo alcanza el 12%. Cientos no pueden pagar la renta. Una familia se muda al campo. Cultivan una finca de café. Más puertorriqueños apuestan a la agricultura. Cuatro restaurantes abren para servir ingredientes locales. Ahora, más jóvenes trabajan en empresas agrícolas. De las noticias, nacen noticias. El nuevo día. Conocimiento que transforma. Claro tiene un super plan con todo ilimitado. La velocidad nunca baja. Incluye un smartphone gratis para vacilar. A 20. Plan y smartphone. Todo a 20. Cámbiate a Claro ya. Pisa hasta en la línea. Brica más alto. Extiende esa mano. Loco. Necesito más de tres para ganarme mi billete. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué para, caballo? Yo también me quiero ganar la torta. Si ellos la meten de tres, tú podrías ganar mil dólares. Participa en de tres con Sprite.com. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! San Patricio Netflix te brinda la confianza de un equipo médico de profesionales de calibre internacional manejando tecnología avanzada en un ambiente de relajación San Patricio Netflix, un centro radiológico y de medicina nuclear con el diagnóstico más preciso Este partido llega a ustedes gracias al auspicio de Medalla Seguro obligatorio de seguros múltiples Bueno amigos fanáticos, el tercer parcial concluyó 55-47 Ahí vemos la acción ofensiva ¡Echale! Del dueño del show, Rigoberto Mendoza Vea como burló a dos y a un tercero que fue tímido para defenderlo Así que este parcial lo está ganando por nada más y nada menos que 12 puntos Aguada, gracias a la labor de Rigoberto Mendoza Que ha habido ocasiones en el juego donde la defensa se queda detrás de la cortina y lanza con espacio Pero ese último canasto que vimos en la repetición fue bien desprendido Y se está metiendo unos canastazos a la hora de la verdad ¡Echo el primero y no se quita! Otro para Damion James Y lleva 22 ¡Echo los gols! Y va a seguir Sigue el juego cerradito tal y como se esperaba Por dos arriba Aguada la tiene Han Han Con el pase le llega finalmente a Rigoberto Mendoza Y hay falta personal de Sam Han Cuando hizo la pantalla se movió y echó al suelo a Filiberto Gran parte de las cortinas de lo que está ocurriendo ahora mismo es un handoff Es un handoff y le mete el hombro Claro que sí a Filiberto Rivera Esa Aguada se va a ver muy común porque están tratando de liberar a Rigoberto en cortina Final 77-67 Bayamón le gana a Guayama Giró, cayó James y rápidamente controla Aguada Con el rebote de Rigoberto Mendoza la tiene Han Han para Horta Horta atrás para Sam Han Para Gastón Gastón para Rigoberto Mendoza Gastón a media distancia Y va a seguir Cuando no es Chana es Feliciana Gastón Mendoza Mendoza Gastón 72-68 Cuatro arriba Aguada A volar Pajarito La tiene James Falló Y aquí cuando trata de tirarle el balón al cuerpo A Sean James Sam Han Estaba sobre la línea de outside De los pocos tiros forzados Que hemos visto a James tomar Al saque Fajardo La tiene Arroyo Arroyo a tratar de hacer jugada de uno contra uno Contra Han El pase para James Que va de tres Ejense Con la chicharra Con la chicharra Señalando que se habían acabado ahí Los segundos Uno arriba Aguada Cuando restando con 18 La tiene Han Han Atrás para San Han San Han Con el pase para Horta Horta recibe la falta personal de Alíber Diego Se ha mantenido Horta En el partido Y no ha sido La clave En la ofensiva Del equipo de Aguada Pero si es un gran defensor Un jugador defensor Así que Por eso ha tenido sus minutos Y sacando la cara Y de qué manera Por Fajardo Damien James Está jugando uno contra uno Ahí lo vemos Está lanzando para un 47% de campo Desde la línea de tres El segundo triple En cinco intentos Y está perfecto Desde la línea de tiro libre De 6-6 26 En la noche Hay tiempo aquí Los dirigentes A tratar De controlar La situación Vamos a ver Cómo funcionan Las estrategias De Alan Colón Dirigiendo A los carituros De Fajardo Y Eddie Cassiano Y Omar González Dirigiendo A los santeros De Aguada El comentario De Natalia Meléndez Yo creo que El equipo De Fajardo En esto Ha sido muy Damien James Dependiente Lleva 26 puntos Y después de él Carlos Arroyo Con 10 puntos Y Jonathan Hans Lo está defendiendo Muy bien En la segunda parte Del juego No ha habido Otra voz ofensiva De este equipo De Fajardo En estos momentos Ha sido todo James James Y obviamente Se le hace el trabajo Mucho más fácil Al equipo de Aguada Bueno Se quedaron Tanflat y Tanflat Que en un momento Estaba dominando Este parcial Aguada Por 12 puntos Ahora Está dominando Por apenas Un puntito El juego 72-71 El quinteto De Aguada Por otro lado Entonces Aunque Aguada Sí está dependiendo Muchísimo De Rigoberto Mendoza Sí ha tenido Una segunda voz En Cricastón Y obviamente La defensa Tiene que abrir Cricastro Ha hecho de todo Y lo ha defendido Todo el mundo No es un jugador En específico Le trajeron A Evo Colón Lo defendió Alí O sea Lo ha defendido Todo el mundo Pero está metiendo Bolas Y este equipo de Aguada Es de rachas Es de rachas Igual es Rigoberto En la línea Horta Hecho el primero Horta Que tiene sangre venezolana Juega como nativo También en la liga de Venezuela Al igual que El chamo Pérez Que está precisamente Jugando En la liga de Venezuela Hecho los dos Es de tres La ventaja De los santeros 74-71 Filiberto Con el pase La tiene Arroyo Arroyo y la presión defensiva De Han Pide que le hagan una cortina Aquí para James James con el pase al lateral La tiene Filiberto Atrás el disparo Fallando Cris Cris Ortiz El juego 74-71 Dos santeros arriba Ahí con el balón La tiene Han Han sigue con el Jojo Leyendo la cancha Aquí está para Rigoberto Rigoberto va de tres Fallando El rebote es de Daniel Daniel Para Filiberto Filiberto para Liberdiel Que va de tres Se quedó corto El rebote Tiene Rigoberto Mendoza Repleto Recargado De energía No obstante El juego de anoche Tiene energía Para dar En todo el tabloncillo Esta noche Séptimo rebote Y séptimo rebote Ya tiene Han Para Rigoberto Rigoberto con el paso Horta con el disparo Fallando Y se acabaron Los 24 segundos Porque el disparo de Horta No tocó el aro Buena defensa del equipo De Fajardo Ahí marcaron muy bien Rigoberto Mendoza Fajardo Trae Obviamente A Ricky Meléndez Muy buen cambio Buscando un poco Más de ofensiva Una amenaza En la línea De tres También trae a Sean James Seguir Restando 46 segundos Está acabando El juego Viene a rollo Por el medio Para James Que va de tres Y falló La bola fuera De las líneas 74-71 Tres Arriba El equipo De Aguada Hay varios cambios Los dirigentes Pensando Buscando La estrategia Y tratando De colocar El personal Que se ajuste Al problema Y esa Y esa jugada Ofensiva Fue buenísima Atacaron El lado izquierdo James Estaba solo En la línea Detrás Y ha sido El jugador Ofensivo Ha notado Dos triples Así que Con tiempo Y espacio Va a lanzar Fue buen tiro Con la Pobre suerte De que No logró Anotar El equipo De Fajardo Ahora trae A Bebo Colón A la cancha Y eso tiene lógica Uno de los jugadores Más Defensivos Del equipo De Fajardo Así que Pero también Ha cogido Los tuyos Defendió También a Rigoberto La racha Pero es que No hay quien lo defienda Hoy A Rigoberto Puede venir A defenderlo Y no le hace Le mete bolita Igual En la racha Que estuvo Rigoberto Le dijo A Alexis Colón ¿Cómo quieres El plato? Llano O hondo Porque voy Para ti Y aquí también Y ahí en pantalla Estamos viendo Amigos A Eddie Caciano Dirigente De Aguada Ernesto ¿Tú recuerdas A Rigoberto Mendoza Tan efectivo Cuando estuvo En la selección Nacional De República Dominicana Como lo vimos Desde el año Pasado En Aguada Es que la situación Es distinta Cuando tú eres Figura ofensiva La bola va a ti Cuando tú estás Con otros jugadores Que tienen Reconocidos méritos Internacionales Y ya plantados En el equipo Nacional La bola No te va a llegar Ni las situaciones Se van a crear Para ti Eso se da mucho Con jugadores Que logran 20 puntos Por juego Con los equipos Malos ¿Por qué? Porque no hay más Nadie que tire Y entonces Ese jugador Va a estar Tirando consistentemente Lo cambian De equipo Va a un equipo Donde hay Buenos tiradores La bola No le va a llegar Tanto Como le llegaba Anteriormente La tiene Abreu Restan 35 segundos Por tres Arriba Guada Le llega Rigoberto Rigoberto con el balón Rigoberto sigue con el Goyo Aquí se ven escapada Y llegó Y quién lo estaba Agardeando Natalia Estaba agardeando Colón Que volvió a coger su parte Otro para Rigoberto Mendoza Que ha montado Tremendo show Aquí en la Tomás Dones De Fajardo Recibe el balón Rigoberto Obviamente el balón Iba a ir A donde él traen a Abreu Para tener más control En la ofensiva Rigoberto recibe Y Samhan Hay que darle mucho crédito A Samhan Es quien lo libera De esa primera defensa Rigoberto puede atacar Un jugador más grande Le sale Y puede sacar la bola Por el otro lado O sea Ahí hubo Ahí hubo varios factores Bien importantes Sobre todo Como Samhan Logró liberarlo De la defensa Aquí está la jugada Lo está marcando Colón Se queda arriba Le sale James Le sale el otro James O sea Que tres Llegaron a tratar De hacer gestión Defensiva Y los tres Fracasaron Otro para Rigoberto Y eso que hizo Rigoberto De poder sacar el balón Por el otro lado Del canazo Es bien complicado O sea Se puede hacer Que metas la bola Es otra cosa Tiene muchos recursos Y sobre todo Si es un hombre Que tira bien A media y larga distancia Cuando pone La bola en el suelo En la liga Son pocos Que tienen el dominio Y la velocidad combinada Que tiene Rigoberto Mendoza Tiene un brinco Increíble Rigoberto anotó Cuatro puntos En la primera mitad Quiero decir que en esta segunda Lleva veintidós Veintidós puntos Y en el juego Veintiséis Pero no son los veintiséis Es que los ha encestado Cuando el equipo de Aguada Estaba gateando en la cancha Estaba de rodillas Los levantó Y los puso a volar Él casi no jugó El segundo parcial Edi lo sentó Setentiséis Setenta y uno Aquí está el disparo ¡Ay! Excelente Arroyo Le da respiración Boca a boca Al quinteto De Fajardo Que pierde ahora Por dos Restando 20.8 segundos Y ahora sí Que vienen por ahí Las faltas personales Para tratar de recuperar El balón El equipo de Fajardo Ahora van a venir a apretar En defensa Ese equipo de Fajardo Importante el control Que puedan tener Abreu Y Rigoberto Estamos viendo la repetición Eso fue un canastazo Y echó el canasto De tres ahí Arroyo A Han Lo mejor de todo Es que logran el canasto Rápido Arroyo recibe el balón La defensa se queda atrás Jonathan Han se queda atrás Y ahora tienen tiempo Obviamente de tratar De robarse el balón Antes de verse la obligación De dar la falta personal Y ahora tiene que venir Una defensiva De tratar de Llevarse el balón Y si no pueden Llevarse el balón Tienen que Cometer la falta personal A la mayor brevedad posible Y en el caso En el caso de Aguada Aguada va a tratar Todo el trayecto De que el balón Vaya a las manos De Rigoberto Mendoza Porque puede hacer creación De uno contra uno Y también Si viene la falta personal Todavía no ha fallado En la línea de los suspiros En lo que va de torneo Claro Lleva 4-4 en la noche El equipo de Aguada Tiene bonos El equipo de Fajardo No tiene bonificación Así que El jugador que reciba el balón Obviamente debe ser Un jugador De gran porcentaje Desde la línea De tiro libre Fajardo Fajardo Le queda un time out Se le acabaron Los time out A los santeros ¡Llevo! 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 ¡Bajos intereses en transferencia a tu nueva tarjeta! ¡70 años de crecimiento constante! ¡Échale, Fopaca! ¡Cuando más valor tiene ese reloj de juego! ¡Los dioses del baloncesto! ¡Ay, ay, ay! ¡Así es la vida! ¡Van a jugar! ¡Al saque el quinteto de Aguada! Han con el pase para Abreu, para Han y allá arriba comete la falta personal James Damian James cuando restan 18 segundos dos tiradas libres para Han Yo creo que fue una buena falta personal de parte de Fajardo Jonathan de campo ha lanzado de 2-0 y no ha ido a la línea del tiro libre así que, si esto no le sale El primero y punto número 77 están por 3 arriba y este es súper, pero súper importante como restan 18 segundos ¡Y logró los dos! ¡No lo atacó el frío olímpico! ¡No se doblaron las rodillas! ¡Dejan en la línea de los suspiros! ¡Y coloca ahora en una excelente posición para cargar con la victoria a los muchachos de Aguada! 4 arriba restando 18 segundos otra vez estaré en función de lo que tú dijiste ¿De qué? El equipo de Aguada falle la línea del tiro libre Ernesto, hay que darle muchísimo crédito al trabajo que ha realizado esta noche Jonathan Han mete estos dos tiros libres pero ha sido el jugador que ha estado defendiendo a Carlos Arroyo que no se ha visto en la ofensiva en la segunda mitad de hecho de las cosas que se ven en la cancha ¿verdad? que a veces no se ven por televisión es precisamente que se han hablado todo el juego Jonathan y Carlos Arroyo están hablándose muchísimo están pegándose mucho También dentro de ese destaque en el juego por parte de Harry ha sido saber buscar y entregarle el balón en ocasiones a Chris Gastón y en la gran cantidad de veces a Mendoza o sea, sin botarlo sino que buscar a la persona indicada pero hacer el pase correcto Solo tenove solo tenove él reconoce lo que hace bien y lo hace A sacar el equipo de Fajardo y aquí le van a entregar el balón más rápido que volando a uno de dos a Arroyo o a Yen aquí la tiene Ricky Meléndez Ricky Meléndez se decide atacar y falló la tiene James y hay falta personal con el lado de Jesús gracias a Diós . A ver es 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 es